No me alivian ni suturan esas vainas de autoayuda Mozo sírvame otra fría con mi espuma para olvidarla no me sirve esta cordura Ya me harté de las excusas tan creativas y oportunas Literatura de ficción y de aventura son como un futurín de Spielberg con George Lucas Ya no tengo su amor, si es que eso es mejor, ¿cómo explicárselo a mi corazón? Ya no tengo su amor, tengo algo peor, una brújula rota, un oeste sin sol Un oeste sin sol Venga póngame un bolero, Luis Miguel con manzanero Me quiero autoflagelar el pensamiento, herirme el alma cada vez que la recuerdo Si la ves en esta barra, di que no la extraño para nada Que ya me has visto con Cristina y con Susana, tejiendo un nudo entre mis brazos y su espalda Ya no tengo su amor, si es que eso es mejor, ¿cómo explicárselo a mi corazón? Ya no tengo su amor, tengo algo peor, una brújula rota, un oeste sin sol Un oeste sin sol Ya no tengo su amor, ya no tengo su amor Ya no tengo su amor, ya no tengo su amor Si es que eso es mejor, ¿cómo explicárselo a mi corazón? Ya no tengo su amor, tengo algo peor, una brújula rota, un oeste sin sol Ya no tengo su amor, si es que eso es mejor, ¿cómo explicárselo a mi corazón? Ya no tengo su amor, tengo algo peor, una brújula rota, un oeste sin sol No me alivian, no me curan, esas vainas de autoayuda No me alivian ni me curan, esas vainas de autoayuda No me alivian ni me curan, esas vainas de autoayuda Esas vainas de autoayuda No me alivian, esas vainas de autoayuda No me alivian, esas vainas de autoayuda Ya no tengo su amor, ultradanmaalas de autoayuda No me alivian ni me curan, esas vainas de autoayuda